Llevamos aproximadamente dos semanas realizando un censo y un inventario de los atractivos componentes y prestadores de servicios turísticos del municipio de Chía. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para saber con qué contamos, qué tenemos, en qué estado estar y poderlos incluir en las diferentes rutas turísticas que vamos a realizar y tenerlos en cuenta también para realizar nuestros productos turísticos en nuestro plan de desarrollo. Y nosotros le abrimos la puerta al censo turístico y nos parece una excelente iniciativa e invitamos a todos los operadores turísticos para que sean también partícipes del censo. Nosotros le abrimos las puertas al censo como una herramienta fundamental para brindar un mejor servicio tanto al consumidor, o sea al extranjero como al local. Principalmente es eso e invitamos también a que utilicen esta herramienta, que le abran las puertas al censo. Y agradecemos realmente a la dirección de turismo haber hecho esta apertura al censo, nosotros abrimos las puertas e invitamos a todos los demás operadores a que lo hagan porque esto ayuda al desarrollo de Chía, lo cual nos beneficia a todos aquí en la comunidad. Estamos invitando a toda la gente para que lo haga, tanto bares, restaurantes, hoteles, las mismas agencias de viajes. Es un buen proyecto que se tiene y es bueno que lo apoyemos. Ya podemos ofrecer cosas seguras, podemos ofrecer lugares adecuados para que puedan recibir a los turistas y podremos también tener así un diagnóstico de que hay que mejorar o que tenemos que reforzar para poder recibir a más visitantes o a más turistas en el municipio. El censo turístico en Chía beneficia a los operadores de servicios turísticos de la Ciudad de la Luna, ya que podrán hacer parte de los recorridos que organiza la Dirección de Turismo del Municipio, así como los turistas locales y extranjeros que tendrán la posibilidad de tener una estructura turística definida con características de los servicios ofertados en calidad, favoreciendo la definición de una imagen turística del municipio.